La economía nicaragüense se continúa deteriorando por el desempleo, la contracción del flujo internacional y la crisis en general, la acción que hace que el presupuesto de la República se vea seriamente afectado debido a la disminución de los ingresos de impuestos, dijo el exdirector de la DGI, Roger Arteaga. La economía nicaragüense se continúa deteriorando debido al cierre y bloqueo de una cantidad de desembolsos de los organismos financieros internacionales y de la contracción que ha habido en el flujo de inversión extranjera en Nicaragua debido a la situación económica del país y la situación del COVID-19 que está afectando a la sociedad y a la economía. Esto hace que el presupuesto general de la República se vea seriamente afectado y probablemente se tengan que hacer ajustes sustanciales en el presupuesto para adaptarlo al nivel de ingresos que puede obtener el país. Hay que recordar que no hay desembolsos de préstamos, los impuestos están disminuyendo, los ingresos de impuestos están disminuyendo debido a que muchas empresas están dejando de operar y están haciendo ajustes y algunos han cerrado y se han retirado del país y las donaciones no están llegando. Roger Arteaga dijo también que urge la reactivación económica a través de los gastos corrientes o pagos de planilla del Estado, es decir, este dinero debería ser destinado en inversiones públicas. Por lo tanto, se tendrá que hacer un fuerte ajuste al presupuesto y ver cómo retroaer todo esto que ha ocurrido desde el 2007 hasta el 2013, que la planilla del Estado aumentó casi en 26 mil personas, cosa que eso no beneficia en nada al país, sino que más bien es una carga, porque en vez de destinar los pagos de planilla, que son los gastos corrientes, debían destinarse a inversiones para que esto active la economía y de esta manera poder tener una reactivación económica que permita volver a generar empleo y encontrar mejores niveles para esta economía deteriorada. Creo que el Estado va a verse obligado a hacer una reforma y ver cómo se aprieta la faja, baja sus gastos en vez de estar pensando en reformas para sacarle más impuestos a unos empresarios que ya están agotados y están como en cuidados intensivos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.